Buenos días a todos, al delegado en funciones, a la teniente alcalde, al concejal, a Carlos, querido. Circo es innovación, circo es acción, es cultura, es patrimonio, es patrimonio además en una ciudad patrimonio. Circo es turismo, es estética, es colaboración y es compromiso, como bien has dicho, querido alcalde. Circo es cielo, es muralla, es misticismo y es futuro. Circo es familia, es belleza, el circo es ávila. Y hoy es un día de celebración porque cumplir diez años en un festival es un motivo de satisfacción y es un motivo de alegría. Por ello, anunciar hoy aquí, entre el Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, representa un nuevo reto y, al mismo tiempo, un motivo de deleite que hoy queremos celebrar y compartir con los avulenses, por una parte y después también con todos los aficionados a las artes cidecenses y escénicas, que cada año, desde distintos puntos de la geografía española y de fuera, se desplazan hasta Ávila para disfrutar de este certamen. Circo, en este año 2020, será una realidad que convertirá de nuevo a Ávila en el mejor escaparate, donde contemplar y disfrutar de la actualidad mundial de las artes cidecenses, con propuestas y con montajes. Esto es algo fundamental, de primer nivel, que avalan la calidad y el reconocimiento que merece ya este certamen, a nivel nacional y a nivel internacional. Un proyecto que constituye el referente de la apuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y que también es un buen ejemplo de colaboración, de trabajo conjunto entre nuestras dos administraciones. Hablaba el alcalde de ese regreso a la normalidad, por fin, de contar con aforos normalizados y con un espacio escénico que es inigualable. ¿Dónde ubicar el circo? En el rico patrimonio histórico y cultural que alberga la ciudad de Ávila. Y en esta edición de circo se van a seguir manteniendo sus elementos primordiales. Las características originales del proyecto se va a apostar por novedades que sirvan de revulsivo para atraer a nuevos públicos, va a seguir ofreciendo espectáculos de primer nivel y con un importante trabajo previo, también se va a presentar una programación novedosa, especializada, atractiva y vanguardista. En este sentido, permíteme presentar brevemente cuáles son los principales datos de esta edición de circo en el año 2022. Vamos a disfrutar a través de cinco jornadas, desde el 24 al 28 de agosto, con la puesta escena de 84 actuaciones que van a estar repartidas en 10 espacios de la ciudad. La programación va a incluir tres estrenos mundiales, un estreno en España y siete estrenos en Castilla y León, dentro de un amplio programa con la participación de 28 compañías y artistas procedentes de nueve nacionalidades, desde Francia, Finlandia, Alemania, Etiopía, Argentina, Chile, Colombia, México y, por supuesto, de España, siendo las españolas procedentes de diez comunidades autónomas, entre ellas no podía ser de otra manera poniendo en valor lo propio de Castilla y León. Una gran variedad de espectáculos de diferentes disciplinas, porque dentro del circo podemos encontrar diversas variantes en esta edición, los clowns, la acrobacia, malabares, telas aéreas, trapecio fijo, mástil chino, manipulación de objetos, funambulismo, equilibrios, zancos o magia. Van a poder contemplarse en Ávila a lo largo de estos cinco días. Y también el festival va a organizar en la Plaza del Mercado Chico la segunda gala circense de la Asociación de Artistas Profesionales de Castilla y León en ese impulso a nuestras compañías, en este caso concretamente a seis artistas de Castilla y León que van creciendo en el ámbito del circo y en el ámbito de las artes escénicas. Además, también dentro de la programación de Circo 2022 se va a desarrollar el noveno encuentro de escuelas de circo Crece con artistas de siete nacionalidades. Y durante esos días del festival, como viene siendo tradicional, trabajarán en un espectáculo de creación colectiva que después se estrenará a nivel mundial los días 26 y 27 en el Episcopio. Además, celebramos, como decía al comienzo, esta décima edición mostrando el recuerdo y haciendo un recopilatorio en las salas del Colegio Oficial de Arquitectos de los carteles y de las imágenes también de algunos de los momentos más brillantes de circo a lo largo de estas ediciones. Ávila y circo, es evidente, se benefician mutuamente porque se trata de un proyecto cultural de presente y que queremos también siga siendo alcalde de futuro para la ciudad y para todos los sectores que involucra, que no solo son el cultural, que son también la hostelería, el comercio, porque entendemos que desde la cultura y con la llegada del público a nuestros festivales se dinamizan también nuestras ciudades económicamente a través de esa puesta en valor de su patrimonio y de su cultura. En definitiva, este festival de circo 2022 que hoy presentamos constituye un activo de gran valor dentro de la oferta de turismo cercano, seguro y sostenible que representa Castilla y León y que estamos impulsando con esta iniciativa para disfrutar también en verano y en familia, porque este precisamente es un festival para disfrutar en familia. Y con ello queremos dar a conocer el festival a todos los medios de comunicación que tan amablemente nos acompañáis hoy y nos ayudáis a divulgar su existencia y también con una serie de campañas a nivel nacional y a nivel de Castilla y León para que sea el máximo el número de visitantes que se acerquen a Ávila en los días en que circo tendrá lugar. Así que, con todo ello, quiero invitaros a todos los abulenses, pero también a todos aquellos interesados en el circo, en las artes escénicas, en el patrimonio, en la cultura, que os acerquéis a Ávila del 24 al 28 de agosto. Aquí os esperamos, os esperamos en circo, os esperamos en Ávila, os esperamos en Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.